Hola, bienvenidos al tesoro en tu casa, en tardes de manualidades. Mi nombre es Lucía Vergara y hoy vamos a hacer una manualidad de una maceta del principito. Para comenzar vamos a decir los materiales, como la silicona, vasos de cartón, fomi de colores, estas piedras que las podemos conseguir en cualquier parte, ¿cierto?, para llenar la maceta, marcadores, tijeras, papel globo, los moldes preestablecidos del principito y palillos. Vamos a comenzar haciendo el molde del cabello del principito. Para ello vamos a utilizar el marcador, con la ayuda del marcador vamos a trazar cuidadosamente el cabello. Despacio, no haya afanes. La idea es que nos quede un principito hermoso, que nos sentamos a gustos con él. Así vamos trazando poco a poco el cabello del principito. Si queremos algo muy, muy hermoso es que le pongamos toda nuestra energía. Aquí está la primer parte del cabello y esta parte que va por encima. Trazamos cuidadosamente, despacio. Y así vamos finalizando nuestro cabello del principito. Muy bien, lo están haciendo perfecto. La idea es que en casa todo se divierta. Con la ayuda de las tijeras vamos a recortar el cabello. Acuérdense niños que en casa podemos pedir la ayuda de los papás o de la persona que esté a cargo para utilizar estas tijeras. Lo importante es que siempre estemos acompañados de un adulto para supervisar cada una de las actividades. Continuamos recortando nuestro cabello del principito. Muy bien. Lo están haciendo de una forma espectacular. Finalizamos, giramos por acá. Hacemos unos pequeños toques finales. Y tenemos nuestra primera parte del cabello. Esta es la parte superior del cabello. Y seguimos recortando con delicadeza. Muy bien. Lo están haciendo perfecto. Este principito les va a quedar maravilloso. Terminamos de recortar el cabello. Muy bien. Y así queda nuestra parte del cabello. Ahora seguimos con el traje del principito. Para ello utilizamos foamy de color azul o del color que ustedes elijan en casa. La idea es que queden a gusto con su principito. Yo por acá tengo este foamy azul. Lo trazamos. Delicadamente. Con mucho cuidado que nos queden perfectos. Le podemos pedir ayuda a los papás. Y yo sé que les va a quedar muy, muy, muy lindo. Con la ayuda de las tijeras lo recortamos. De esta forma. Seguimos los trazos que hicimos anteriormente. Muy bien. Así terminamos. Nuestro traje del principito. Muy bien. Les está quedando súper maravilloso. Y así queda nuestro traje. Ahora continuamos con la parte de la cabeza. Con la ayuda del molde preestablecido. Trazamos forma de un círculo. Por acá las orejas de nuestro principito. Y terminamos. Y terminamos de trazar nuestra cabeza. Muy bien. Nuevamente utilizamos las tijeras. Recortamos. Giramos. El detalle de la oreja. Muy bien. Giramos nuevamente. Y por último nuestra otra oreja. Así nos queda la cabeza. Seguimos. con la bufanda del principito de color verde. La pueden hacer del color que más les guste. Del que les llame la atención. Rosado, azul, rojo. O la idea es que tengan una actividad. Que les llame mucho la atención. Muy bien. Terminamos el trazo por acá. Y seguimos. Con las tijeras. Muy bien. Recuerden el uso de las tijeras. Deben tener mucho cuidado. Pedir la ayuda a un adulto. Pero si ya son niños expertos. Utilizando las tijeras. Y sé que muchos. Son así expertos. Les va a quedar. Muy, muy, muy lindo. Muy bien. Así finalizamos nuestra bufanda. Y nos queda así. Ahora seguimos. Con. El pantalón del principito. Con la ayuda de los moldes. Trazamos. El pantalón. De esta forma. Muy bien. No importa que se equivoquen. Que quede un pantalón más largo que el otro. Vamos. A utilizar las tijeras para perfeccionarlo. Muy bien. Recortamos. Una parte de nuestro pantalón. De esta forma. Y la otra parte. Muy bien. Perfecto. Y así finalizamos las partes del pantalón. Luego. Con el fomi rojo. Vamos a hacer. El cuello. Del traje del principito. Lo trazamos. Muy bien. Es una parte muy pequeña. Si necesitan ayuda de los papás. Pueden pedírselas. Y ellos estarán a gusto. De compartir con ustedes. Porque esa es la idea. De tu tesoro en casa. Muy bien. Cortamos. Nuestro cuello. El traje del principito. De esta forma. Y nos queda de esta. Así. Con el mismo fomi rojo. Vamos a cortar los puñitos. Que pueden ser. De este tamaño. Estaría perfecto. Y. El otro. Muy bien. Así. Ya tenemos los puñitos. Con la ayuda del fomi negro. Vamos a hacer. Los zapaticos del principito. Los trazamos. Si tienen. Marcador de otro color. Blanco. Para que se les haga más fácil ver. Los zapatos trazados. Sería perfecto. Perfecto. Muy bien. Recortamos. En forma circular. Los zapaticos. Del principito. Muy bien. Los zapatos. Y el otro zapato. Les está quedando súper lindo. Yo sé que se están divirtiendo mucho con esta manualidad. Muy bien. Acá están los dos zapatos del principito. Y para terminar vamos a hacer la espada. La espada. La espada podemos trazarla con ayuda de un marcador. De esta forma. Muy bien. Y con la ayuda de las tijeras. Recortamos. Muy bien. Perfecto. Y aquí está nuestra espada. Vamos a organizar un poco la mesa y seguimos armando nuestro principito. Para ello necesitaremos silicona, ¿cierto? Vamos a ubicar la cabeza del principito. En esta parte. Muy bien. Y el cabello superior. Añadimos silicona. Y así nos queda nuestra cabeza. Muy bien. Seguimos con el traje principito. Un poco de silicona por acá. Muy bien. El cuello. Recuerden de agregar poca silicona. Para que no nos quede chorreada. Muy bien. Lo están haciendo perfecto. Ya veo que se están divirtiendo. Yo también me estoy divirtiendo mucho. Agregamos silicona a la bufanda. La pegamos encima del cuello del principito. Y así nos está quedando el principito. Seguimos con el pantalón. Sí, una parte. Del pantalón. Y recortemos la otra parte. Del pantalón del principito. Por acá con la ayuda del foamy blanco. Muy bien. Y agregamos silicona. Y pegamos. Muy bien. Perdón. Por acá falta un poco más de pegante. Y así va quedando nuestro principito. Los zapatos. Muy bien. Agregamos más silicona para el otro zapato. Perfecto. Lo siento. No quiere pegar este pantalón. Pero agregamos más silicona. Si les pasa esto en casa. Es cuestión de que agreguen más silicona. Muy bien. Bueno. Con la ayuda del foamy blanco vamos a trazar los puñitos. Muy bien. Del principito. Por acá hay uno. Perfecto. Y otro. Muy bien. Para estas partes tan pequeñitas. Si requieren ayuda. Pueden pedirle a sus padres o la persona a cargo. Muy bien. Recortamos. De esta forma. Y tenemos un puñito. Y el otro puñito. Muy bien. Les está quedando maravilloso. Se los pegamos al traje azul del principito. Muy bien. Para completar las manos del principito. Hermoso. Para finalizar agregamos los puñitos. Muy bien. Y los toques finales son los ojitos. Muy bien. La nariz. Y la boca. Si quieren le pueden hacer más detalles en casa. Como el de la bufanda. Las de los deditos. Las de los deditos de las manos. Y así vamos terminando nuestro principito. Este es nuestro principito. Bueno. Ahora. Con la ayuda de los vasos de cartón. Vamos a hacer nuestra maceta. Que va acompañada de estas piedras. La pueden decorar con su nombre. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno. Yo va por acá. Voy a poner mi nombre. Y ustedes pueden poner el suyo. Decorarlo con los que ustedes quieran. Yo voy a hacerle por acá unas estrellitas. Le pueden hacer flores. Corazones. La idea es que se divierta mucho. En casa con sus padres de familia. Haciendo esta manualidad. Muy bien. Perfecto. Agregamos las piedras. De nuestra maceta. Recortamos. Por acá. Muy bien. Pueden ser de los colores que ustedes elijan. Recortamos. Perfecto. Muy bien. Para continuar. Vamos a hacer una rosa. Con papel globo. Vamos. A coger el papel globo. Recortamos. Formas. De cuadrados. Varias formas de cuadrados. Muy bien. Les emparejamos los lados. Con la ayuda de las tijeras. Lo están haciendo muy bien. Perfecto. Así vamos. Así vamos. Terminando. Nuestros cuadrados. Muy bien. Muy bien. Con la ayuda de todos los cuadrados. Y un palillo. Vamos. A hacer nuestra rosa. Agregamos un poco de silicona. Al final de los cuadrados. Por la parte de abajo. Y pegamos. Y pegamos. Nuestras rosas. Muy bien. Si necesitan ayuda de los adultos. A ver. Podemos. Pedir la ayuda de los adultos. Porque a veces. Nos pasa esto. Tenemos muchas hojitas. Muchos cuadraditos. Y la rosa. No puede quedar. Acá. Adherida al palillo. Muy bien. Muy bien. Agregamos más silicona. Muy bien. De esta forma. Ok. Ahora con la ayuda del papel globo verde. Vamos a cortar una tira larga. Así. Para hacerle el tallo. A nuestra rosa. Muy bien. Lo están haciendo perfecto. La idea es compartir en familia. De esta forma. Terminamos. De hacer esta tira. Muy bien. Agregamos silicona. Agregamos silicona a nuestra rosa. Ok. Muy bien. Muy bien. Y procedemos a girarla. La giramos de forma diagonal que nos cubra todo el tallo de nuestra rosa. De esta forma. Muy bien. Muy bien. Si requieren ayuda de los padres, lo pueden hacer, de la persona a cargo. Y así vamos terminando de hacer el tallo de nuestra rosa. Esto lo podemos dejar por acá. Y pegamos. Y pegamos. Muy bien. Así quedó nuestra rosa. Por acá podemos ponerla en nuestro florero. Y podemos hacer muchas más rosas en casa, de todos los colores. Y así nos queda nuestra manualidad. Muchas gracias. A tardes de manualidades en tu casa. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Y espero que lo hayas disfrutado.